Es duro puñetando un dedo, un dedo, un dedo, un dedo, un dedo, sí, vamos para el segundo intento y uno primero en el video, espectacular, algo impresionante, vamos a ver, vamos a ver lo que pasa aquí, estoy buscando, la estoy mirando, estoy observando, tienen que buscarla y observarla, para poder encontrarla, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Impresionante! La buscamos, la buscamos, la seguimos buscando, es duro, no es el primer video, primer video lo voy a subir, acuérdense, seguimos enseñando cómo atarrayar, cómo arreglar atarraya y también le damos gracias a Dios que podemos tener la oportunidad de enseñarle ¿Cómo tratar de llenarla? Enseñarle los aves, vamos a acercarlos ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven tú! ¿No te asustes? Ven más, ven por más Ven por más Ven por más, papá Ven, Pinto Ven a mis manos, códela Pinto, códela Ven más, Pinto Ven Venga, venga Échale, échale, échale Ven aquí Ven, códela, es tuya Ven, es tuya Ven Ven, es tuya El duro Con las bendiciones de Dios Tumba, lobero, con las bendiciones del Señor Vamos a ver con las bendiciones del Señor